En menos de 24 horas, dos nicaragüenses se reportan como fallecidos cuando intentaban cruzar el río Bravo en busca del sueño americano. Según la información proporcionada por la organización Texas Community, el día miércoles 18 de mayo se dio a conocer el fallecimiento de la joven Irma Yaritza Huet Iglesias, quien era originaria de la comunidad potosí del municipio de Quilalí, departamento de Nueva Segovia. La joven falleció ahogada cuando intentó cruzar el río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos. Irma Yaritza viajaba junto a su hija de cuatro años de edad y un hermano, quien pudo llegar a Estados Unidos luego de cruzar el río en el sector de Piedras Negras. Así lo relató don Luis Adolfo Huete, padre de ambos segovianos, a un medio local. En relación a su nieta, don Luis Adolfo comentó que desconocía su paradero. La organización también publicó esta mañana que el Ministerio Público informó de la recuperación de un nuevo cuerpo en el río Bravo de nacionalidad nicaragüense, quien portaba una cédula de identidad a nombre de Kevin Kenneth Blas Cardoza, quien ya había sido reportado como desaparecido desde el lunes 16 de mayo luego de haber sido arrastrado por las corrientes en el río Bravo. El Instituto de Migraciones de México, INAMI, reportan cada día retención de personas extranjeras, entre las que se encuentran nicaragüenses. En el último informe aseguraron que retuvieron a 21 extranjeros irregulares, entre los que se encontraron a nicaragüenses en busca del sueño americano. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.